Pero Dios no la oía allá arriba tan lejos Y fue un día el amor y se lo apretó en el pecho Y se sintió florida, le nacieron dos senos con pico de paloma, con temblor de luceros Como magnolias blancos, como panales llenos Igual que dos milagros pequeños Lo quería tanto que me regaló por ejemplo una prendida Lleno de filosofía y un juego de palabras poéticas hermosísimas Se llama La Niña Sin Sombra Ella se quería casar pero no la quiso nadie Tenía senos de amapora recién salidos del aire Tenía los brazos delgados como la voz de los ángeles Sus piernas girando siempre falsa canción de compases El vientre y el corazón en desacuerdo con los ángeles La niña no tenía sombra Por eso no la ajo nadie Porque los mozos del pueblo se preguntaban ¿Qué te haces con una niña que no tiene sombra para el aire? ¿Quién cuidará nuestro amor si su sombra vigilante no está en los altos rincones contando rubios collares De besos de madrugada con un jugaz desenlace? ¿Cómo decirla que bien el viento es un saltimbanque como una honda de sauce? ¿Cómo amarla si no tiene sombra verde, tierna, suave, furtiva, alegre y profunda Que la confunda con nadie? O para poder decir Que ha sido fiel y constante Pues su sombra iba con ella y ella no puede matarle ¿Por qué no me diste sombra, madre? ¿Por qué me ataste a los pies esta luz siempre brillante Que me ha robado la sombra transparente, pura, frágil? Madre, yo me mataré para tener un cadáver Un cadáver y una sombra no serán lo mismo, madre Madre, yo me casaré Y irá todo el pueblo al baile Entre el gentil se nota que no tengo sombra, madre Madre, si no tengo sombra no es lo mismo tener árboles Las preguntas arrugaban las mejillas en la madre Préstame tu sombra brisa destrenzada en los palmares No, que tengo que llevar a los pájaros emigrantes Préstame tu sombra cielo de verdes nubes radiantes No, que tengo que llevar el agua en flor de los mares Préstame tu sombra río de largo y oculto cauce No, que tengo que llevar los peces de ojos volantes Ay, que me voy a matar, madre Sobre la arena la hallaron Un riente, feliz, errante Con la raíz de su sueño en las estrellas fugaces Sus pupilas ahuecadas de buces en estiranes A su pie estaba amarrada la sombra de su cadáver El cadáver de su sombra Eso no lo supo nada Hay una historia historia muy linda sobre Carmelina con una anécdota importante que tuvimos con el ya desaparecido, lástima desaparecido de gran declamador Álvaro Perdomo, en una tertulia grabamos un poema de Jorge Robledo Ortiz y Carmelina lo escuchó después y estuvo anhelante que fuéramos una chocolatada para que lo declamáramos Álvaro y yo, pero no fue posible, yo en un homenaje anterior que le hizo la periodista Lidia Fuleta lo declamé y voy a contrarse aquí al amigo Alejandro y voy a repetir este poema Cuentos sobre el mar de Jorge Robledo Ortiz Voy a beberme el mar, ya tengo listo mi velero fantasma No le he trazado rumbos a mi ausencia, no he fatigado el mapa localizando zonas que no bailen al macabro ni el mar de las borrascas Viajaré simplemente sin triangular alturas ni distancias, llevando en el timón a Don Quijote y la rosa del viento en la surapa Acompáñame tu dulce chiquilla, ardemos al alba cuando los alcatraces no divulguen su ecuación de naufragio sobre el agua Arranca tus raíces de la tierra, abre tus hipolegias de nostalgias y vamos a bebernos el océano en la copa de luz de la mañana Visitaremos todos los países, los puertos y las radas de compra de crepúsculos en Chipre y un elemante nino al sur del África Un gajo de luceros en Corea, dos elásticos tigres de vengala, el dolor milenario de un camello y la fatiga estética del Sahara En el jabón te mostraré los hongos con figuras bilingües y enigmáticas En Pekín buscaremos la muñeca del blanco corazón de porcelana Haremos de bambú, balsa de ensueño para subir un río de esperanzas Y te daré un sombrero en forma de hongo y una chinela para tu villana Pasaremos a Escocia y a Noruega, después navegaremos hacia Irlanda Para buscar a la esquelpe de un vikingo de ojos de nules y de luega barba Que se murió coleccionando fjordos en el alto con sal de su nostalgia Mientras que su vieja pipa marinera quema marxivos íntimos del alma Y siempre sin control, siempre viajando iremos al país de Echenzán Allí te contaré mil y una noches de reyes y de esclavas De romances, de torres, de marfil, de bazares, de alfombras y de flautas De madrigares y de surtidores, de pies como las cobras encantadas Subiremos el ritmo buscando a Wagner y su teletralogía desvelada Y cazaremos los cines hiperbóreos que abanican la muerte con sus alas Y te diré que la música es un bimbo y cuando estamos en este se derrama Y que el silencio es un santuario seiza donde reposa el corazón de un alba Y al matinal del mar, de que importe el tiempo visitaremos la ciudad sagrada La tierra de la cruz y del olivo, la que escuchó el sermón de la montaña Patria de Jesús y de María, que arruyó las bienaventuranzas Y el taller, donde un tosco carpintero pudo agarrar ropa y el globo de una lágrima En otro amanecer arribaremos a las Islas Canarias Te compararé en su nombre que es un trino diluido en el agua Y para pescar luceros en el fondo te bastará la red de tus pestañas Y aprenderás que a Dios en tu bien se llega por el verde camino de las altas Y en una noche abierta de luceros y de brisa salada Y iremos hasta la que le haces por un perfume Y a la vieja Estambul por cimitar Deciso en volver a Nápoles usaremos por mármol a Italia Y te daré una góndola en Venecia Y en Asís la humildad de una campana Compraremos al Dante sus laureles A benvenuto su luciente daga Para tu muñequera de ilusiones Y tu azul inquieto de extravagancias Buscaremos los signos en Siberia Rutas de manzanilla al sur de España La asombrada adolescente de Platero Y la capa de una muñe en Salamanca La fatiga y portal de Rocinante El tardo del amor clavado en Ávila La morena ascendencia del cachorro Y el llanto lo admiso regalado Y cuando tengas sueño mi pequeña Cuando te canses de pedir distancias Y no quieras viajar a la deriva Con la estrella polar a las espaldas Te arrojaré, te arrojaré Mientras mi vieja bonita Que confía un bucanero en Samarcal Que no aprende a la noche de tus ojos Mi viejo contrabando de tus alergias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!